Cambiavit, recordemos que además del cumplir cuenta, tiene otras dos vertientes de atención, que es el Cambiavit, cambio de casa, cuando alguien va a cambiar de localidad o que tiene la necesidad de cambiar la vivienda, y en este caso también lo que es en este caso Cambiavit, ampliación. Para ambos casos, lo primero que checamos con los acreditados es que sean elegibles, es decir, que su saldo no tenga afectación, que sea un crédito con cierta ya duración de pago y con cierta antigüedad, y sobre todo que sea un crédito sano y que contemplen todas las vertientes de atención o todo lo que va a conllevar reestructurar ese adeudo. ¿Por qué? Porque recordemos que hoy en día los créditos son en pesos, están en una tasa fija y obviamente también hay otros aspectos que a veces no se ven a simple vista, como un homenaje de casa o cambio, etcétera, que obviamente son parte de la vida del trabajador. Entonces la asesoría igual se está dando de manera directa a aquellos interesados y pueden acudir aquí al centro de servicio y les damos la información de primera mano. Ok, estas personas que requieren de este programa Cambiavit, cambio de casa o ampliación, ¿con qué es lo que deben de contar para poder ser acreditados? Pues lo primero, cuando acuden aquí al centro de servicio, que hago la aclaración. Es el único lugar en donde les vamos a dar asesoría directa de Cambiavit. Y en este caso lo primero que tienen que hacer es traer una identificación oficial para verificar obviamente identidad, su número de crédito, para poder ver el saldo, la antigüedad del crédito y que sea un crédito sano y ver si es elegible de acuerdo a los parámetros.